Canal 6 TV Como desde hace cientos de años, este jueves inició la tradicional fiesta de Coatepec-Iztapaluca en honor a la Virgen del Rosario, festividad que tiene una duración aproximada de un mes. La colocación de la portada, que lleva más de 12 años, elaborada con 300 kilos de semilla, arroz, frijol, lenteja, girasol, garbanzo, entre otros, utiliza los colores naturales de estos granos para darle forma a la entrada, preámbulo que da inicio a estas celebraciones. El equipo se compone como con 100 personas, entre mayordomía, pegadoras, los que hacemos el diseño, unas 100 personas, pero el trabajo es de todo el año, porque el que diseña empieza ya ahorita ya está pensando en el diseño para otro año. Somos artesanos originarios de Coatepec y pues nos gustaría que todo esto no se perdiera, son unas tradiciones muy, que aparte de nuestro pueblo, son significados que nuestro pueblo pues tiene. Nosotros somos personas que cada año pegamos la semilla, no cobramos nada. Entre el patronato, artesanos y colaboradores, se llegan a aglutinar más de 100 personas. La elaboración de los bloques para la entrada de la puerta de la iglesia, que data del año de 1527, está a cargo de 30 artesanos y en este año se hace un homenaje a la diosa del maíz, Chicomecuatl, que significa siete serpientes, y lo relativo a la producción del pulque con los tlachiqueros. También destaca el escudo de los domínicos quienes se encontraban a la orden de Carlos V. Cabe destacar que este jueves 6 y viernes 7 de octubre, la fiesta se realiza para los habitantes de Coatepec. 15 días después, 22, 23 y 24, es para los invitados quienes ingresan con sus imágenes religiosas de otros pueblos y municipios, como San Francisco Acuautla, San Vicente Chicoloapan y Cuatlinchan. La festividad es del 22, 23 y 24 de octubre, que es la segunda fiesta que nosotros le nombramos, porque la fiesta del 6 y el 7 es la fiesta del pueblo, la del 22, 23 y 24 es la fiesta de los invitados que vienen de fuera. Terminamos en el cierre con el 30 de octubre, con el encuentro de imágenes con los pueblos vecinos de Ayotla, Iztapaluca y San Francisco. Les digo que se ha cambiado el castillo, lo que me amora más allá por el jardín, y antes era un castillo aquí bajando las escaleras, sencillo, pero la procesión siempre ha salido en todo el pueblo que era chiquito, ahora participan colonias y el pueblo, y muy importante, antes a la Santísima Virgen, se vestía con su mano. Al final de los primeros festejos se realizó una comida que ofrece el Patronato para los pobladores de Cuatepec. Como parte de las festividades, la imagen de la Virgen del Rosario realiza un recorrido por todo el pueblo, acompañada de la peregrinación, partiendo de la Iglesia de la Natividad, en donde los feligreses le cantan las tradicionales mañanitas, a cargo este año por la rondalla de Saltillo. Reportó para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde. ¡Gracias!